Nos vamos con esta rolita porque es uno de los grandes temas que tenemos totalmente listos en este programa. Bájale un poquito más, espero que lo podáis subir aquí. Eso. Bloqueritos de la banda, dicen los... Bloqueritos de la veinte. Órale pues. Vámonos adelante con esta grabación. Uno de los temas que ha estado solicitado y que naturalmente lo vamos a dedicar en este tiempo supuesto a todos aquellos que están enamorados. A todos aquellos que les han roto el corazón, los han abandonado, los han dejado, los han cambiado. Uno de los temas dedicados y necesarios para todos ustedes que sintonizan la Simba Guarida. Vamos a bailar con este tema, se llama y se titula Lágrimas de Amor. ¡Está bonito de Charly! ¡Escúchalo! Ya nos vamos señores, gracias. ¡Escúchalo! 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 ¡Escúchalo!